Déjame, no quiero que me beses, por tu culpa estoy sufriendo la tortura de mis penas Déjame, no quiero que me toques, me lastiman esas manos, me lastiman y me queman No prolongues más mi desventura, si eres hombre bueno así lo harás Deja que prosiga mi camino, se lo pido a tu conciencia, no te puedo amar Besos brujos, besos brujos que son una cadena de desdicha y de dolor Besos brujos, yo no quiero que tu boca maldecida traiga más desesperanzas En mi alma, en mi vida, besos brujos, ay si pudiera arrancarme de los labios esta maldición Déjame, no quiero que me beses, yo no quiero que me toques, lo que quiero es libertarme Nuevas esperanzas en tu vida te traerán el dulce alivio pues tienes que olvidarme Deja que prosiga mi camino, que es la salvación para los dos Que ha de ser tu vida al lado mío, la desdicha y el castigo Tu amor, si mi amor, besos brujos, besos brujos Que son una cadena de desdicha y de dolor Besos brujos, yo no quiero que tu boca maldecida traiga más desesperanzas En mi alma, en mi vida, besos brujos, ay si pudiera arrancarme de los labios esta maldición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!